Señal directa. Efectivamente, estamos hablando un poco en referencia de la novela de Jorge Ibargüengoyte, de Los Pasos de López. Pero primeramente quisiera comentar por señalar que en estos días el Partido Revolucionario Institucional conmemora 90 años de creado y cuya historia por momentos se confunde con la propia historia del Estado mexicano. Y definitivamente plantea por lo menos la necesidad de una reflexión, aunque sea sucinta del papel que representó y lo que está sucediendo ahora con el PRI, porque el escenario futuro se ve de pronóstico reservado. En las primeras décadas del siglo XX estuvimos en el fin de una estructura política, el arranque de una guerra de revolución y finalmente la formación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, el 4 de marzo de ese año. La consolidación de esa estructura, que de ser el PNR se transformó a partido de la Revolución Mexicana y finalmente a Partido Revolucionario Institucional a partir de 1946, constituyó una estructura fuerte y sólida que aglutinó hacia el interior de ese partido. Una agregación corporativa de los gremios o sectores, por ejemplo, la CNC, la CNOP, la CROC, la CTM y por otra parte, como extensión del partido, la propia estructura de gobierno que por mucho tiempo se confundieron, partido y gobierno. La simbiosis fue tal que Daniel Cosío Villegas señalaba que los contrapesos del poder estaban en el propio poder, en su carácter de partido y de gobierno en funciones. Algunos ejemplos literarios de esta misma época se encuentran en la región más transparente de Carlos Fuentes, las batallas del desierto de José Miguel Pacheco, el gran solitario del palacio de René Avilés Fávila, así como también Palabras Mayores de Luis Espota, y del mismo año de su publicación Morir en el Golfo de Héctor Aguilar Camín. Evidentemente, es circunscrito la mención a unos cuantos textos de una playa desde los mismos a lo largo de todo el siglo. La falta de construcción de una oposición clara y competitiva respecto del sistema hegemónico del PRI en tiempos del milagro mexicano y del desarrollo estabilizador, época, por cierto, señalada con nostalgia y ejemplo de rumbo a seguir por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso de toma de protesta como presidente, tuvo momentos aislados de rebeliones en la historia de representación política, con eventos que dejaron ver la fuerza del partido expresada en la fuerza del Estado. El caso de Miguel Enríquez Guzmán constituyó uno de los procesos más complejos de la mitad del siglo XX, en la que se enfrentaron dos fuerzas que mantuvieron en vino al país. Finalmente, Miguel Alemán, presidente de la época, cerró violentamente el capítulo opositor que surgió, paradójicamente, de las propias filas del PRI. Los casos de Tlatelolco y el jueves de Corpus constituyeron movimientos sociales, pero no electorales, como el caso de Enríquez Guzmán. Quizás, para la audiencia más joven, situaciones un poco más cercanas, como la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977, que implicó una reforma política que orientaba al país sobre una línea diferente de representaciones políticas. Y ahí siguió el fraude de 1988 y la entrada en vigor del Instituto Federal Electoral de 1990. Frente a todos estos factores, como en el caso de 1988, la transformación política y social del país no hacía mella en la concepción de un partido volcado sobre sí mismo, y así había sido su historia y los cambios de los ejes sobre los cuales se cifraba su desenvolvimiento político no tenían transformaciones considerables. El año 2000 constituye uno de los momentos trascendentes para el país en la conformación de las representaciones plurales en la política mexicana, que inauguraba un escenario de democracia con participación de diferentes partidos políticos, acompañamiento de la sociedad civil y expresiones populares importantes que en las urnas dejaron fuera de la presidencia al PRI. Ahora, el regreso del PRI a la presidencia del país en 2012 constituía una circunstancia en la que se asumía que la práctica de ser partido de oposición, pero con presencia importante en las cámaras y los gobiernos de los estados, constituiría un importante factor para generar una reestructuración del partido, sobre todo con cuadros jóvenes de políticos que acompañaban el regreso del PRI a la presidencia. Sin embargo, entre 2012 y 2018, el PRI fue relevado de 12 gobiernos estatales. Los claros signos de malestar social no encontraron una respuesta clara de atención, de inclusión o de transformación por este instituto político. La caída de la estructura del PRI es coincidente con otro elemento de interés. La fuerza de las oposiciones se ha menguado de forma sustancial, al punto que, como ya lo señalaba en ocasiones anteriores y siguiendo a Daniel Cosío Villegas, los contrapesos actuales son las propias estructuras del gobierno y del partido, con la diferencia de que ya no se trata del PRI, sino de Morena. Las actuales aprobaciones sobre la gestión del nuevo gobierno, pero particularmente y muy especialmente del nuevo presidente, son bastante significativas y detallan una muy importante descalificación de las ofertas políticas que habían estado vigentes hasta el primero de julio de 2018. De acuerdo con los sondeos estadísticos financieros, en diciembre del año pasado, al asumir la presidencia López Obrador, contaba con un 77% de aprobación. De ahí pasó a sus indicadores en el mes de febrero, en que llegó a un 86%, pero ha regresado en marzo a un 78%. De acuerdo con la misma fuente, Salinas de Gortari comenzó con 57% de aprobación, Ernesto Sevillo con 54%, en tanto que Fox comenzó con un 70%, Calderón con 58% y Enrique Peña llegó con un mínimo de 50%. Poco a poco se han venido matizando los apoyos categóricos hacia el presidente López Obrador en su arranque expresado en indicadores de aprobación, pero con algunos condicionales. Si bien en la mayoría de temas hay una evaluación positiva y de grandes expectativas, la misma base estadística plantea una serie de asuntos en los que no se expresa de forma tan optimista la evaluación general del periodo. Los temas del manejo de la economía nacional, 53% de aprobación, en tanto que el combate a la pobreza, 51% y la política exterior, 45%. Estos índices contrastan en su fórmula relativa respecto de la evaluación general. Temas no políticos mantienen una posición de mayor mesura en las expectativas sociales. Por otra parte, eliminar los recursos a las estancias infantiles generó una opinión negativa mayoritaria del 56%, es decir, tuvo solamente un 27% de opiniones favorables. Hay pues un matiz a la inefabilidad presidencial, el combate al huachicoleo tiene un 80% de percepciones positivas en las que no se incluyen las víctimas de Tlavoitpan como un lastre para esas acciones. La construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, por su parte, no goza, como lo considera Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, del margen de popularidad que han anunciado, ya que cuenta con una aprobación del 43% contra un 41% de desaprobación, que ciertamente constituye un interesante contraste considerable respecto de la consulta que se realizó sobre ese tema. Quizá uno de los puntos oscuros que presenta la tendencia de la muestra lo constituyen las averiguaciones sobre el accidente de la afinada gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, en donde se observó que el 29% fue de opinión favorable, pero hubo un 46% desfavorable. La historia del PRI constituye un importante referente para evaluar la forma en que los tiempos se recortan ahora para las evaluaciones sociales sobre los desempeños políticos. No es lo mismo la estructura política de México y su sociedad en los años 50 que en los años 60 o en los 70 y los 90. Es importante tomar en cuenta todas las variantes como no lo hicieron el PRI, el PAN o el PRD para tratar de continuar con un esquema democrático y representativo que es por el que este país ha estado trabajando en los últimos 50 años. Concluiría señalando que frente a la próxima visita del presidente a Jalisco, veremos cuál es la disposición, si una visita de Estado o una gira electoral. Una cierta tendencia se ha dibujado. Ante la presencia del presidente, los abucheos a los gobernadores locales no morenistas a los que visita. La historia de los abucheos ha pasado por Baja California Sur el año pasado y aparecieron también en Coahuila, Aguascalientes y Nuevo León. En esa etapa incluso tocaron las rechiflas a Cuauhtémoc Blanco y Morelos. Tabasco, la tierra natal del presidente, después ocurrió en Hidalgo y en Coahuila, también en Michoacán de Silvano Aureoles y luego en Oaxaca. Volvió a suceder en Guerrero, en Zacatecas, el Estado de México, en Sinaloa y en San Luis Potosí. En Ferrer el turno fue para los gobernadores de Tlaxcala y Quintana Roo. La mecánica siempre la misma. Abucheos de los asistentes al mandatario estatal y un posterior pórtense bien del presidente dirigido al público que insulta a la autoridad local. La última expresión de esta naturaleza se experimentó con Chihuahua de Javier Corral. El próximo 9 de marzo está prevista la visita del presidente López Obrador a Jalisco, con lo que la duda respecto a mantener la línea de propaganda política de Morena o a estar en una visita de Estado está a unos cuantos días de despejarse. Así las cosas, Josefina, te agradezco mucho este espacio de comunicación y te envío, y a través de ti, un saludo muy cálido a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, doctor. Y bueno, pues el 9 de marzo, ya que a la vuelta de la esquina y al pendiente de qué es lo que va a ocurrir durante esta visita del presidente. Nos oímos y nos vemos dentro de ocho días, doctor. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Para ir a la pausa, un sumen de noticias.